No me canse ahora, que el suelo empieza, mueve la cabeza Danza el culo, el mar de arriba, sin duda sola, la media vuelta Danza el culo, no me canse ahora, que el suelo empieza, mueve la cabeza Danza el culo, para las aviones locuras, por el de aquella de un lado Quiero que este futuro, para las que es una locura, la media vuelta De la media vuelta, que el suelo empieza, mueve la cabeza Es para que el futuro, vamos a danzar el futuro Seja morena, loira, ven para las que el futuro No me canse ahora, que el suelo empieza, mueve la cabeza Danza el culo, no me canse ahora, que el suelo empieza